hola a todos hoy os traemos un vídeo sobre la cámara deportiva 4k va a ser un vídeo un poco largo pero queremos mostrarte casi todas las características y funciones que te va a permitir en primer lugar observa el contenido que debes recibir con tu cámara cámara deportiva 4k con carcasa exterior desde el pie de la cámara puedes acoplar los diferentes accesorios de montaje que se incluyen sólo debes quitar el tornillo y utilizar el accesorio que necesites por ejemplo para utilizar el soporte de bicicleta puedes montarlo de la siguiente forma una vez montado puedes dejarlo fijado sobre el manillar para grabar el soporte con pinza se utiliza sin la carcasa exterior dispones de diferentes tipos de soportes según donde quieras utilizar la cámara paño para limpieza cables metálicos bridas y adhesivos para sujetar la cámara base para casco de bicicleta moto mando a distancia para activar la cámara una vez tienes la cámara lo primero que debes hacer es quitar el plástico protector de la lente para ver las imágenes de manera nítida después una de las principales dudas es cómo abrir la carcasa de la cámara para abrirla debes deslizar la tapadera en la flecha que se indica y levantar desde la parte delantera de esta manera puedes abrir la carcasa observa el proceso ya que quizás te cueste un poco de trabajo si nunca lo has realizado ya con la cámara en nuestras manos quita el protector de la lente en la cámara interior observa las diferentes conexiones que incluye la cámara deportiva y que te vamos a explicar detalladamente delante botón de encendido y modo botón de confirmación y ok en la parte superior flecha para subir y bajar en el lateral ranura para batería en la parte inferior comprueba al instalar la batería que utilizas su posición correcta salida de vídeo y entrada de alimentación junto a ranura para memoria micro sd en lateral de la cámara al insertar una memoria comprueba que su posición sea la correcta puedes empujar con un pequeño clip hasta escuchar un sonido una vez cargada la cámara estamos listos para comenzar a manejar la cámara deportiva manten pulsado el botón de encendido delantero durante dos segundos con el botón delantero mode puedes cambiar entre los diferentes modos de la cámara como vídeo fotografía cámara lenta o configuración para comenzar a grabar o tomar una imagen pulsa el botón superior y observa como parpadea el icono en la pantalla para tomar una fotografía con el botón delantero selecciona icono de la cámara y pulsa el botón superior para tomar una captura en el modo reproducción puedes ver las imágenes grabadas en la memoria interna de la cámara sólo debes elegir la grabación deseada con las flechas laterales en el modo de configuración puedes personalizar diferentes parámetros como resolución grabación en bucle por supuesto también puedes modificar el idioma de la cámara para activarlo en español por supuesto también puedes modificar el idioma de la cámara para activarlo en español ahora vamos a mostrarte cómo es el funcionamiento del mando a distancia en la cámara mediante este mando puedes iniciar o parar la grabación remotamente el botón inferior inicia o para la grabación de vídeo como puedes ver en la parte inferior de la pantalla de la cámara el botón superior toma una captura de imagen en esta parte del vídeo vamos a ver en qué consiste la función wifi de la cámara para activar esta función accede a configuración y activa la señal wifi en la pantalla observarás el nombre de la red wifi que crea la cámara y la contraseña de acceso mientras observa como el led superior parpadea descarga e instala en tu móvil la app xdv en la lista de redes selecciona la red wifi de la cámara e introduce la contraseña así puedes ver en directo las imágenes de la cámara en el móvil también puedes acceder a las grabaciones de la cámara y verlas desde tu móvil ok y entender también Ahora vamos a seleccionar un vídeo Para ver el proceso de carga desde la app Mientras se carga Puedes ver las imágenes en la memoria caché Para desactivar el wifi Pulsa la tecla de arriba Y para finalizar pulsa el botón de encendido durante 3 segundos para apagar la cámara Inserta la cámara en la carcasa en su posición comprobando que quede bien cerrada En esta última parte del vídeo queremos mostrarte las grabaciones de la memoria desde un ordenador Para que puedas apreciar toda su resolución Espero que te haya gustado el vídeo Pero sobre todo la cámara con todas sus funciones